La siguiente intervención es del señor Mario Quilombo, desde Toronto, Canadá, jurador canadiense de los derechos humanos en la Organización Internacional Sirio, a los cuales desde Madrid, España, le enviamos un caluroso fuerte aplauso y gracias por su intervención. Gracias a todos los organizadores de la Primera Convención de Ciudadanos del Mundo. En mi condición de defensor de derechos humanos, quiero enviar un mensaje a todos los ciudadanos del mundo para que unamos esfuerzo para proteger los derechos fundamentales. Recuerde que es importante que todos unidos hagamos una causa común, la causa de la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de las víctimas de discriminación, racismo, y hacer que el derecho fundamental a la libre circulación sea protegido, que el libre tránsito a través de los diferentes países sea permitido que a pesar de las barreras que se han suscitado a través de la creación de los estados, estas no vayan en contra de los derechos de todos los ciudadanos del mundo. Recuerde que a través de la historia los grupos no tenían barreras, se instalaban, se residenciaban donde mejor les convenía. Actualmente vemos que en muchos países existe la xenofobia y eso como ciudadanos del mundo debemos luchar para combatirlos. La Canadian Human Rights International Organization es una organización internacional que vela por la protección, la difusión de los derechos humanos de todos nuestros congéneres alrededor del mundo. Y como defensor de derechos humanos, les recuerdo que tenemos todas las herramientas disponibles para la defensa de ellos. Recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, dice que toda persona tiene derecho a circular libremente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12, también lo menciona. La Convención Internacional de la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial también nos permite hacer uso de todas estas herramientas. Y si vamos a países como en la América Latina, vemos que las barreras poco a poco se han ido disminuyendo. Ya no se exigen visa y el tránsito es libre. Así que Ciudadanos del Mundo es una gran oportunidad para crear conciencia, para exigirle a los gobiernos de los países de donde venimos para que ellos permitan que esta libertad de tránsito, esta libertad de circulación no sea menguada. Y que el derecho político a la determinación sea también asignada. Vemos como muchos gobiernos permiten que sus con nacionales que viven en otros países puedan ejercer el derecho al sufragio. Algunos países, recuerden que a pesar de que somos extranjeros, somos extranjeros inicialmente, pasamos a ser con nacionales o naturalizados. Y ahí tenemos todos nuestros derechos. Solamente existen restricciones en algunos países donde solo los extranjeros, como residentes permanentes, clamantes de refugios o con otro estatus, pueden participar en elecciones municipales. Pero como Ciudadanos del Mundo vamos a transformar. Recuerden que los inmigrantes a través de la historia de la humanidad han sido los que han cambiado la historia de los países a donde llegan a residir, a donde deciden establecerse. Así que unidos vamos a cambiar muchas cosas como Ciudadanos del Mundo. Recuerden que somos Ciudadanos Globales y como Ciudadanos Globales tenemos en nuestras manos las herramientas que nos permiten exigir nuestros derechos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.